Saludos bibliófilas y bibliófilos. El enigma perpetuo de las antiguas interrogantes filosóficas en la encrucijada con la tecnología moderna es el terreno explorado en la última obra de Dan Brown, Origen. El autor vuelve a desplegar su característica maestría en el arte de entrelazar historia, ciencia y misterio en una trama envolvente que lleva al lector por un viaje fascinante a través de los recovecos de la mente humana y los avances tecnológicos contemporáneos. La trama arranca con una prometedora presentación, un atrevido y carismático Edmund Kirsch, un visionario de la tecnología, prepara un anuncio que promete agitar los cimientos de la sociedad. La ambientación inicial, en el marco de un escenario deslumbrante en el Museo Guggenheim de Bilbao, proporciona una base magnífica para el despliegue de los eventos venideros. La expectativa generada es exponencial a medida que se desvelan los planes de Kirsch y las intrigas que lo rodean. La prosa de Dan Brown se mantiene fiel a su estilo característico, capítulos cortos, giros inesperados y la fusión eficaz de la ficción y la realidad. A través de la travesía de Robert Langdon, el lector es conducido por una trama intrincada y repleta de simbolismos, giros inesperados y cuestionamientos filosóficos de gran calado. El flujo narrativo, ágil y lleno de suspenso, se complementa con la cuidadosa investigación que impulsa la historia, fusionando datos científicos, reflexiones filosóficas y elementos culturales de forma fluida. Uno de los puntos culminantes de la novela es la exploración de dilemas éticos en el contexto de avances tecnológicos revolucionarios. Las cuestiones planteadas por el autor sobre la inteligencia artificial, la religión y el futuro de la humanidad son provocativas, y obligan a reflexionar sobre los límites de la ética en la búsqueda del conocimiento y el progreso. Sin embargo, a pesar de su capacidad para mantener al lector inmerso, la trama, en algunos momentos, podría resultar predecible para aquellos familiarizados con las obras anteriores de Brown. La estructura narrativa, aunque efectiva, sigue una fórmula reconocible que, si bien es su sello distintivo, puede restar cierta frescura a la experiencia de lectura para los seguidores más ávidos del autor. En cuanto a los personajes, la caracterización de Robert Langdon sigue la línea ya establecida en las entregas anteriores. Aunque es un personaje atractivo y carismático, su previsibilidad y la ausencia de un desarrollo significativo en este libro podrían decepcionar a quienes esperan una evolución más marcada en el icónico profesor de simbología. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.